Ya saben que mañana comienza en Zaragoza esa feria Stock Car con más de 16.000 coches que pueden ustedes ver, disfrutar y en el mejor de los casos comprar. Nosotros hemos querido ver alguno de los más singulares. Estamos viendo un cochazo a las puertas de Aragón TV, es un Maserati Ghibli. Es uno de los coches que no se venden demasiadas unidades en el año y que hoy tenemos la fortuna de tener aquí a las puertas de Aragón TV. Vamos a saludar a Luis Ruiz. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Gracias por traer una maravilla. ¿Qué coche es este? Cuéntanos. Este es un Maserati Ghibli, 275 caballos, V6, 3 litros, diésel. Y bueno, matriculado de mayo del 2015, con pocos kilómetros. Y luego dentro de lo que es Ghibli tendríamos también 330 gasolina y 410 tracción 4 gasolina. Bueno, es un coche precioso, la gente que entra y sale de la tele. ¿Cuánto cuesta este coche de venta al público, salido de concesionario? ¿Y por cuánto me lo puedo llevar yo mañana en Stopcar? A ver, este coche en PVP está en 93,800 y mañana estará en Stopcar en 72, 72 más o menos. ¿Qué va a encontrar la gente que vaya a Stopcar, a vuestro concesionario, en general a todos los concesionarios? ¿Por qué es una buena opción para comprar un coche? Bueno, en principio en Stopcar lo que es son toda la oferta de coches que hay en Aragón, matriculados, no matriculados, pero sobre todo lo que es la oferta real del automóvil de Aragón. Es buena oportunidad. Venga, sé que sabes muchísimo de coches. Cinco consejos, seis consejos básicos para la gente que mañana vaya a Stopcar, que quiera comprar un coche de ocasión y además hacerlo con garantías. Vale, a ver, yo sobre todo incidiría en el año de matriculación, o sea, cuándo se ha matriculado el coche. Los kilómetros que lleva el coche, ¿vale? Es importante. La garantía oficial que tiene el coche. Es decir, la documentación, tener toda la documentación. Ahí está, tener toda la documentación, las dos llaves del coche, que parece una tontería, pero muchas veces es importante. Y luego el estado general del coche, ver cómo está. O sea, porque en principio cuando uno ve un coche sabe si está bien o está mal, si está totalmente rayado, si está en perfectas condiciones, ver el interior, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, probarlo con alguien que entienda de coches. Ahí te iba, ahí va yo. Porque claro, a mí me encanta el coche, me parece fantástico, pero yo de coches no sé demasiado. Que me acompañe Luis Ruiz, por ejemplo, y damos una vuelta con el coche, ¿sería una buena opción? Sería buena opción, lo que pasa es que yo siempre voy a vender, pero no. No, yo iría sobre todo siempre con un amigo, un amigo de confianza que sepa de coches. O sea, si tú realmente no sabes de coches, alguien que te pueda aconsejar, que te pueda decir, oye, pues el coche está perfecto, o en el coche le pasa algo, o pienso que le pasa algo, pero alguien que realmente sepa de automóvil. Número de bastidor, ¿por qué es importante el número de bastidor? Quiero decir, este coche no lo ha tenido, pero un coche que haya tenido un accidente fuerte, potente, que haya quedado, que haya habido que corregir la dirección, ¿el número de bastidor me dice si el coche que yo compro tiene un accidente previamente? Claro, el número de bastidor lo que te da, si ha sido reparado en concesionario oficial, es siempre el histórico del coche, con lo cual en todo momento vas a saber, primero, las revisiones que ha tenido, las incidencias que ha tenido, o sea, te va a dar el histórico completo del coche, con lo cual el número de bastidor siempre es muy importante tenerlo también, claro. Bueno, el coche lo están viendo ustedes, es una maravilla, como estos coches, como este coche, van a encontrar en Stop Car, también van a encontrar utilitarios, van a encontrar monovolumen, y me han dicho que lo importante de un Maserati es escuchar cómo suena, el sonido del motor, ¿no? Yo te invito a que lo enciendas y a que escuchemos el sonido de este Maserati Ghibli, uno de los coches que mañana van ustedes a poder disfrutar en Stop Car, entre otros muchos. Bueno, pues este es el sonido de este Maserati. Ana, yo creo que te quedaría muy bien, y si me das permiso, me doy una vuelta con Luis para probarlo y vuelvo enseguida a plató.